A pesar de que las autoridades en Kiel prorrogaron hasta este lunes la tregua decretada por el presidente, Piotr Poroshenko, los combates entre el ejército y las autodefensas del este de Ucrania siguen cobrándose vidas. 30 de junio, 8.40 GMT. El ejército ucraniano ataca una catedral en Slavyansk, según informa Life News. La onda expansiva ha destruido las vidrieras de la catedral, donde en el momento del ataque se estaba celebrando misa. 7 GMT. La cancillería rusa exige que las autoridades ucranianas lleven a cabo una investigación objetiva sobre la muerte del camarógrafo ruso y castiguen a los culpables. 6.40 GMT. La asamblea parlamentaria de la OSCE ha creado un grupo de contacto sobre Ucrania e iniciativa rusa, según ha declarado Alexei Puskov, jefe del Comité para los Asuntos Internacionales de la Duma de la Federación Rusa. 6.10 GMT. El Comité de Investigación de Rusia ha abierto un causa criminal tras la muerte de Anatoly Klyan, el cámara de la cadena principal estatal rusa Canal 1. 5.45 GMT. El vicepresidente estadounidense, Joe Biden, ha informado al presidente de Ucrania, Piotr Poroshenko, en conversación telefónica que Estados Unidos y el G7 están preparando nuevas sanciones contra Rusia, según el servicio de prensa de la Casa Blanca. 5.5 GMT. Otros equipos de los canales rusos de en televisión, 1024 y Lizenev también se encontraban en el lugar del ataque. 0.10 GMT. Las fuerzas de Ucrania cañonearon la catedral de la ciudad de Slavyansk durante la liturgia del domingo. Cerca de mil personas reunidas en el patio de la catedral se refugiaron en el interior del templo. Debido al impacto de la onda expansiva los cristales de la catedral se rompieron. Es la segunda vez que durante la tregua ordenada por Piotr Poroshenko la catedral sufre un ataque. Se trata del séptimo ataque contra los templos de las Lavyansk y sus alrededores desde el comienzo de la ofensiva de Kiev.